Te encontré En la plaza Y aquel muro gris Aún igual Me hizo recordar El tiempo En que te conocí Sigues muy guapa Mil recuerdos Encadenan Cualquier cosa que Comentemos No necesité ni darte Un beso Nuestras miradas Se los dieron Reír y abrazarte Fue lo que sentí Hacer Aunque el mundo Se acabara Después Hablarte Y amarte Estoy tan feliz De verte aquí De nuevo Pero es muy distinto Ahora los dos Somos ajenos Y sin embargo Se repite la historia Te sigo amando Que no debería Y en los secretos De mi memoria Siempre soñé Con verte un día Y sin embargo Se repite la historia Yo sé muy bien Que es una fantasía Pero quisiera tenerte aquí De nuevo mía Solo mía Por siempre mía Por siempre mía Cuatro abril Cuatro abriles Ya pasaron Y aquel muro gris Sigue igual Tal vez serán Los recuerdos Los que no dejan pasar Su edad Reír y abrazarte Fue lo que sentí a ser Aunque el mundo Se acabara Después Hablar de llamarte Se me olvidaba No está permitido Hoy es muy distinto Yo solo puedo ser Tu amigo Y sin embargo Se repite la historia Te sigo amando Aunque no debería Y en los secretos De mi memoria Siempre soñé Con verte un día Sin embargo Se repite la historia Yo sé muy bien Que es una fantasía Pero quisiera tenerte aquí De nuevo mía Solo mía Por siempre mía